Esta ley tiene muchas cosas, tenemos que tener en cuenta que ya llevamos 40 años con la epidemia de VIH, han cambiado muchísimas cosas desde el inicio de esta enfermedad hasta ahora, se sabe mucho más de lo que se sabía antes y el enfoque que se tenía en la ley anterior, en su momento la ley anterior es del año 90, nosotros tenemos una ley provincial también que data más o menos de esa época, el 94-95, pero que tenían otra mirada, en la cual se centraba solamente en lo médico, se consideraba que esto era una enfermedad en la cual había que centrarse y mirarlo desde la postura del médico y no tiene que ser así, tenemos que reconocer todos que aquí hay una mirada más integral, es lo que te contaba, no solamente suma otras patologías más que forman parte de esto, como la sífilis, la hepatitis, la infección de transmisión sexual, sino que cambia la mirada, en la cual se centra más en la persona, reconoce que son personas que viven con VIH aquellas que requieren algo más amplio que simplemente darles un medicamento, entonces le da participación a las organizaciones de la sociedad civil, no puede existir nada en el VIH si no se piensa en incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, así que les otorga un rol importante, pone énfasis en la producción de medicamentos propios de la Argentina, es decir, tratar de fomentar también que la República Argentina fabrique medicamentos en este sentido, para no depender siempre de lo importado, también establece algunas garantías de derechos para las personas en lo que tiene que ver con la lucha contra el estigma y la discriminación, es algo que va muy asociado a estas enfermedades y pone énfasis en este tipo de cosas, a la par que incorpora todo aquello que yo te digo que fue cambiando a lo largo de los años.